Minuto cero en acción. Con la gentiliza de central, doña Paola, les presentamos la entrevista del día, con Christophe Gennigson, en otrora, jugador del Club San José, y marginado del equipo por Tiago Leitao, según el vicepresidente del Club San José, Marcelo Soruco. Conozcamos la versión del futbolista. Lo que pasó fue lo siguiente, a mí me sacaron porque yo ya no, la verdad es porque yo ya no iba a brindar el apoyo económico y ellos también vieron que no iban a habilitar jugadores porque no tienen el sustento económico necesario para poder hacerlo. Después yo el día de hoy salí, mandé a llamar a una conferencia de prensa por los hechos que han estado sucediendo en los últimos días donde se amenaza a mi persona de muerte, ¿no? Y a la gente que me rodea también. ¿Por qué te sacan del club que eres un peligro para la dirigencia? ¿Qué argumentan? No sé qué argumentan, ellos dicen que es deportivamente, pero sé que no es deportivamente porque el día que nosotros les hemos quitado el apoyo, al día siguiente ya estábamos afuera, ¿no? ¿De qué manera quitaron el apoyo? Porque nosotros no les entregamos recursos que ellos querían que nosotros les demos. Cuando dices nosotros, ¿a quiénes te refieres? Sebastián Bueno y mi persona. ¿Los dos, o sea, apoyaban? ¿Qué les pidieron? O sea, el señor Soruco les pidió dinero. Sí, doña Patricia en la sede, cuando estábamos en la última reunión en la sede, conjunto con el tribunal de honor, nos pidió 500 mil dólares a cada uno. ¿Por qué? ¿Bajo qué argumento? Bajo argumento de que si queríamos ayudar, que les damos dinero y que nosotros nos dedicamos a jugar. O sea, que para jugar a cada uno les pidió medio millón de dólares. Exactamente. No para jugar, sino que para poder sanear las cosas del club y que nosotros le podamos ayudar dirigencialmente y tengamos un voto dentro del club. Nosotros, pero, no podemos hacer eso. Primero, somos jugadores y segundo, uno no puede poner un monto fuerte si es que no lo puede fiscalizar su mismo, la misma persona que esté invirtiéndolo. En otras palabras, ¿les pidieron que sean dirigentes y pongan ese colchón económico? Dirigentes por debajo, si se podría decir, ¿no? Exactamente de esa manera, sí. Ahora, ¿cuál es el futuro, Cristóbal, tomando en cuenta que hay muchas amenazas de por medio, etcétera? Diremos una guerra sucia. Sí, yo no sé por qué la guerra sucia, temor a qué, temor no sea que nos echan la culpa de que nosotros llamamos elecciones, nos echan la culpa de que nosotros estamos desestabilizando. Una cosa es decir la verdad, ¿no? Que ellos lo tomen como desestabilizarlo es otra cosa. Ellos ya dieron paso a un costado tres veces. Con esta la que dan es la cuarta vez que dan paso al costado. Es para que ellos hagan, dar pena a la gente y que les digan, por favor, no se vaya. No, pero si quieren darlo, ellos no tienen el, ¿cómo se llama?, el derecho de dar el club a otra gente. Tienen que respetar las vías legales que son las elecciones. Si hay un frente más, buenísimo. Y si no hay, también que lo ganen así nomás, ¿me entiendes? Claro, además un acto leccionario garantiza el derecho de quedarse cuatro años de manera legal. Exactamente, y además te garantiza que vas a tener los fondos de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿me entiendes? Claro. Hoy convocaste una conferencia de prensa, pero los resultados de que el señor Solucco aprovecha aquello para utilizar dicha conferencia. Sí, pues de la nada, me sorprendió que interrumpieran, pero yo pienso que es el temor de ellos, ¿no?, el querer interrumpir el que yo diga la verdad y las cosas de frente, ¿no? ¿Algún mensaje a la hinchada, al que sigue San José? A la hinchada hay que tener el respeto más grande, porque realmente son ellos los que se están mancando todos los dolores de cabeza que está pasando la institución. Saben que la institución está a un paso de perder la vida y es una pena, ¿no?, por Coruro, por toda la gente que apoya, aunque apoye con 50 bolivianos, aunque apoye con 20, está apoyando, ¿no?